hola que tal, como estan? hoy vamos a ver cuando san pedro viajó en tren del guía navodoc con ilustraciones de valeria docampo en la colección el barco de vapor publicado por ediciones sm la primera edición es del año 2008 noviembre de 2008 esta es la segunda reimpresión de abril 2011 hay un niño en santa fe se llama lucas rossi y está creciendo en la ley de la amistad a él le dedico este libro la ilustración hace pensar que fue hecha con lápiz y acá tenemos en una página el texto en la otra la ilustración una para cada uno todo está listo para que el tren iniciara el viaje el largo viaje las vías respiraron hondo la locomotora bufó como un caballo de carrera quiere ganarle al viento el maquinista se acomodó la gorra de maquinista algunos pasajeros sonrieron otros ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían adiós hasta pronto no te olvides de mí voy a volver cuando el trigo madure el silvato voló en su idioma y el tren partió acá tenemos una ilustración la doble página en el medio la vía con el tren gente despidiéndose ese chico con la expresión particular y aquí una doble página con texto Nicanor tenía nueve años y ese era su primer viaje Ophelia su mamá tenía ojos oscuros un vestido claro con flores celestes y ese era su primer viaje Ophelia y Nicanor dejaron el pueblo donde ambos habían nacido Ophelia que ahora está había nacido antes que su hijo Ophelia nació creció y cuando llegó a ser hermosa joven de ojos oscuros se enamoró el pueblo entero o casi entero estuvo en aquella fiesta de casamiento todos bailaron hasta el amanecer y para que el pueblo siguiera bailando el amanecer se demoró al llegar después nació Nicanor y la vida en el pequeño pueblo siguió su curso el pueblo se llamaba San Pedro un lugar pequeño y enorme al mismo tiempo pocas casas y muchos árboles pocas calles y muchos arroyos pocos autos y muchos pero muchos pájaros cuando Nicanor estaba por cumplir nueve años San Pedro estaba por cumplir 110 un pueblo de 110 años cansado de pelear contra la dentadura de la gran ciudad que le comía las orillas y le arrancaba pedazos entero de tierra sembrada y florecida San Pedro se cansó entonces sus hombres y sus mujeres tuvieron que partir a buscar suerte en otros sitios eso fue lo que hizo el padre de Nicanor el esposo de Ophelia un hombre joven y fuerte que viajó a la ciudad de los grandes dientes llegó, encontró trabajo y enseguida quiso que Ophelia y Nicanor estuvieran a su lado por eso ellos tomaron el tren que se alejaba de San Pedro bien como vemos es una historia que tranquilamente puede responder a la pregunta ¿qué nos sucede? ¿qué nos pasa? ¿qué sentimos? cuando nos mudamos cuando San Pedro viajó en tren de Lidia Navodoc con ilustraciones de Valeria do Campo ojalá les haya gustado que lo puedan leer con gusto leeré sus comentarios y nos encontramos en la Feria del Libro de Formosa y en el Festival Argentina Cuenta en su ronda de cuentos muchas gracias hasta la próxima gracias